saludos habitantes y habitantes del planeta tierra vamos a continuar nuestra sesión número 14 decimocuarta sesión de el taller de jarana tercera y bueno vamos a seguir viendo el son del agua lulco pero antes de continuar viendo todavía algunos casos articulatorios que nos faltan vamos a ver la parte del estribillo como sé se toca cuál es el golpe obligado para estar cuando se está cantando el estribillo entonces voy a hacer primero una vuelta normal como si fuera del verso y luego voy a empezar a tocar el estribillo para que tú puedas notar la diferencia y bueno ya salimos con una vuelta también normal voy a tocar únicamente la parte del estribillo para que la identifiques y fíjate muy bien ya sabes la dirección de los golpes el cambio de digitación pues no va a variar mucho pero fíjate muy bien en qué golpes exactamente vamos a cambiar y bueno todo lo referente a mi posición ya ya sabes en qué fijate y lo voy a hacer un poco más de cerca y más lento y y y y y y y y y bien pues aquí tenemos ya la notación gráfica y está que 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 está y y y y y y y y muy bien fíjate dónde son los cambios porque eso es lo que tú nos vas a decir y y y y y y y de acuerdo pues bueno eso es todo en la sesión de hoy a lo voy a cantar perdón si lo voy a cantar para que veas por cuánto tiempo lo hacemos, cuánto tiempo es que dura este, va a ser, si bueno yo lo voy a cantar una vez, tienes que considerar que hay una respuesta, si el otro versador o versadora canta una respuesta y entonces sería dos veces lo que voy a hacer. Si, ahí va la respuesta, entonces se hace esto dos veces, ok, pues prácticalo mucho y nos vemos a la próxima para continuar. Con el Agualulco y sus demás casos, cuídate mucho, pórtate como mejor te parezca y sé feliz. Abur.